Bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas de Entrevídeos, hoy vamos a hacer otra comparativa que ya se está volviendo como que una de las nuevas secciones del canal y decidí tomar dos distribuciones que aun cuando se basan en RPM son bases distintas, una es Gecko Linux basado en OpenSucet y la otra es Ultramarine basada en Fedora, Fedora36. ¿Qué sucede? Como ambos proyectos se caracterizan porque tienen escritorios que en el proyecto original no están, decidí utilizar como escritorio Panteón, como existía en ambas dije bueno este es el escritorio común que voy a utilizar en ambas para ver qué aportan como distribuciones o cada una por separado. Gecko Linux en la static kernel 5.3.18 y un 5.9 ya dijimos que Panteón levantó con 575 MB de los 8 GB disponibles y algo que me pareció muy curioso es que la grabación a 60 frames me dio 46% de uso del procesador aproximadamente, por su lado Ultramarine kernel 5.18.11 también escritorio Panteón levantó con 1.2 GB de los 8 GB y el uso del procesador fue aproximadamente el 60%. Aquí sí tengo que decirles lo siguiente, Ultramarine después de instalado tuvo que hacer una mega actualización, o sea todo lo que hace Fedora una vez que al cliente a la primera vez, una actualización de 2 GB y todo lo demás, se tarda un rato y en Gecko, bueno en Gecko lo que corrí fue el asistente para el idioma del cual vamos a hablar después. Gecko tiene un pequeño welcome en que te haces un par de cositas, continúa y Ultramarine sí caes directo al sistema. Vamos a hablar en los navegadores, Gecko está usando Firefox pero está usando el 91.11 ESR mientras quien está en el 102 que es el último, en ambos se pudo reproducir vídeo en YouTube, pude abrir las páginas y todo sin problemas, sí sentí un poco más rápido pero algo poco perceptible Gecko. Ahora claro eso también se lo podemos atribuir a que el procesador estaba como más liberado en Gecko, en ambos grababa con siempre de skin recorder y la misma cantidad de frames pero hubo un mejor uso del procesador en Gecko. Después vamos al reproductor de vídeo, ambos usaban el reproductor o usé el reproductor que estaba instalado que era el que viene por defecto en el escritorio que es vídeos. En Gecko se reprodujo al principio sentí como un temblor pero muy leve, se fue como un tearing y después se veía el vídeo fluido. En Ultramarine sí tuve como unos tearing en el medio y más que eso cuando echaba para adelante y para atrás le costaba un poco hacer los brincos, cuestión que no sucedía en Gecko. Obviamente cuando no se está usando la grabación es diferente pero como en ambos el estudio lo hice como hago siempre que es mientras voy grabando, es una manera de que tú dices bueno si aquí grabando con alto uso del procesador no tenía esas paradas y si la tuve es en Ultramarine, ese porcentaje de procesador que es considerable de 46 a 60 que deja libre Gecko con un mejor uso del procesador es cómodo. Vámonos a todo lo que es la tienda, ya dije que ambos usan RPM, Gecko tiene Jazz, sí me tenía un problemita con el repositorio de driver Nvidia que lo montó por defecto y así no tuviera que controlar Nvidia, pero si está dando un problema con esa actualización. Lo positivo es que te quitas el trabajo de tener que estar instalando ese repositorio porque en OpenSUSE es un proceso bastante fastidioso, aquí ya viene colocado. En Ultramarine estaban utilizando la tienda de Pantheon, obviamente estaba yendo a los repositorios de Fedora que son más completos y no sucede lo que sucede originalmente en Elementar y de que hay dos o tres aplicaciones nada más, pero cosas que suceden en Ultramarine que no suceden en Gecko. Por ejemplo, yo probé, yo siempre pedo si está instalado NeoFetch y cuando le doy NeoFetch en Gecko no estaba, me fui a la tienda y lo monté. Cuando le doy NeoFetch en la terminal a Ultramarine me dice no existe, ¿quieres instalarlo? Dice que sí, automáticamente te lo monta, o sea él ejecuta el DNF install NeoFetch directamente. Eso sucede también en Fedora y es como un plus que tiene para ciertas cosas. Lo que sí es cierto es que yo siento que podría estar un poco más completo el repo en Ultramarine que en Gecko, aun cuando, bueno en ambas, si se decide trabajar con Flatpak no va a haber mayor problema. Ahora, si vamos a software propio, en Gecko ellos tienen ese script de traducción que les dije al principio, tiene la ventaja de que monta las librerías que hacen falta para el idioma, pero no las deja activas. Yo tuve que entrar por ejemplo en LibreOffice, irme a la parte y ya tenía el idioma que había seleccionado el listado, lo seleccioné y tomó la interfaz en el idioma y los adicionales. Vamos a decir que Gecko tiene Jazz, que si bien viene OpenSUSE, vamos a tomarlo como el software que es diferencial. En Ultramarine LibreOffice también venía en inglés, algo que no entiendo por qué, porque Fedora, yo me acuerdo cuando lo instalé, ya me ponía el idioma como es, entonces por qué quitarle esa opción, pero bueno, no tienen ningún software aparte de ellos, es simplemente la adaptación del sistema. Si me voy en la ofimática, bueno, Gecko tiene la 7.1.4.2 en inglés, eso significa que después yo tuve que hacer lo que les dije, corrí el script que ellos tienen de las paqueterías y simplemente seleccioné el idioma de interfaz. En el Ultramarine tengo el 7.3.4.2, está en inglés y no hay nada para los idiomas, ya que habría que irse a mano a buscar los directores. Si me preguntan ahorita, si bien es cierto que Ultramarine viene con una base Fedora, de la cual se está hablando muy bien actualmente, y pareciera estar un poco más lista para usar que Gecko. Gecko quita ciertos problemas que tiene OpenSUSE, como pueden ser las librerías de envidia y otras cosas, y la deja bastante lista para usar, pero aparte de eso, al parecer o la base de OpenSUSE hace un mejor uso del procesador o fue mejor hecho la optimización de todo lo que fue la implementación del escritorio. Pero era muy notorio la diferencia de rendimiento extra que tenía Gecko contra OpenSUSE, lo cual me hace pensar que con una máquina más modesta podemos tener con Panteon un mejor escritorio o el mismo escritorio, pero un mejor rendimiento instalado en una misma máquina, que a la larga, si hubiera sido un poco nada más, un 1 o 2 por ciento, pero es que de 46 al 60 por ciento de uso estamos hablando de un 14 por ciento de diferencia, y eso es mucho, o sea, en pasar un 14 por ciento libre, porque grabando bajo las mismas circunstancias, es bastante la diferencia. Claro, también hay que tener claro que no es lo mismo kernel 5.3 que 5.18, en una máquina moderna con Ultramarine no vamos a tener problemas de controladores y cosas que no funcionen, mientras que en Gecko sí, y esto lo pude notar en la Wi-Fi, en Gecko no detectó la Wi-Fi por ningún lado, había un instalador para el driver, lo busqué, lo des, lo monté y corrió. En Ultramarine apenas estaba recién instalada la distribución, teníamos el sistema ya con la Wi-Fi funcionando, son pequeños detalles que depende de cuán dispuesto esté una persona a ser o no, y aquí sí ya es difícil, porque ambos, ninguna de las dos las considero una distribución lista para usar para el usuario, pero sí, hay mucha diferencia en rendimiento entre Gecko y Ultramarine. Hay que tomar en cuenta que Gecko es una versión estática y Ultramarine, bueno, Fedora es casi que una rolling release, o sea, ellos prácticamente siempre van al día a casa con actualizaciones frecuentes. Una cuestión de gusto, si tienes un equipo potente, a lo mejor vas a preferir usar Ultramarine, si es un equipo nuevo, una doceava generación o algo así, con tu kernel actualizado, pero si es un equipo un poco más limitado de recursos, es posible que te vayas por Gecko, sobre todo si no te afecta lo que vas a usar en el día a día, el kernel un poco más nuevo o más viejo. De todos modos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado.